Antes de empezar el video, quiero decirle a todos que se queden hasta el final del video Dejen su like y comentarios y que no se vayan antes del video que muchos están yendo Entonces sin más dilación, entra video Hola mis rojillos y mis rojillas, nos encontramos aquí, sé que no es... ¿Qué? Toma dos Hola mis rojillos y mis rojillas, nos encontramos aquí, esta vez no es tan habitual, estamos en un lugar diferente ¡Cállese! Toma tres Hola mis rojillos y mis rojillas, nos encontramos aquí, sé que no es habitual Donde estamos, pero nos encontramos aquí en un lugar llamado Eucalos Eh, ahí, es círculo ¡Cállese Joseph! ¡Que te den por culo wey! Pues vine con unos compañeros Pues vamos donde ellos, acá tengo las cosas, tengo un poquito de calor Son las, ya Son las seis y cincuenta y cuatro Es como un potrero, no sé si saben lo que es potrero, tal vez vienen de otros países, lo conocen diferente Así son las vacas ¿Vacas? Y pues, unos árboles en forma circular y un laguito Y pues bueno Pues vamos a ver que Sé que hace cuánto que no subo videos, creo que un mes Uf, pero Pero bueno Les traigo a dos compañeros A Joseph, que es el que me dibujó Pues el, eh, el coso de YouTube Eh, y a Arnold Que es nuestro expedicionario maestro y yo que sé Bueno pues Mientras estamos caminando, ustedes me dirán No sé si me están viendo Ustedes me dirán, si quieren más videos así caminar Estoy siguiendo los avos a caminar con ellos Están viendo En diferentes lugares Y es que me comina naranja y estoy atorado Pero bueno Ellos están allá Allá se puede ver Entonces mientras que llegamos voy a parar la grabación Y nos vemos ahora gente ¡Espérenme! Pelea de cámaras Tan, tan Bueno Mientras que vamos llegando Con los hombres sexys Que están haciendo street de hace un momento Había una garza, perdón Por Por eso Mientras que el vato Ese es Arnold, el caballo ¡Grojilla! Caballo de pendejo El es nuestro querido amigo El que me hizo el coso de YouTube Y pedófilo Joseph Tendrán su nombre en la descripción Si quieren un dibujo Cobra El buen carero Eso Eso sí 10.000 por imagen Para No sé si ellos saben Cuánto es el peso de 10.000 Porque Bueno Pero Nuestro expedicio ¿Qué qué? Pasa corriente eso No, luego Bueno Arnold Cuéntenos ¿Cómo les está pareciendo esto? Ah, yo se acostumbraba a esto No sé ustedes Creo que el labio Pues está ahí la garza La garza ¿Qué padre crees que voy? Ah, yo quería que se ve la tijerita No, va a ser la garza No se ha tarado La tijerita no se encuentra por acá o sí Sí Ahorita tanto ¿Sí ve? Yo sé que si se encuentra Es que nunca me escuchan Vale Paso yo Listo gente, ya pasé Tienes una garza ¿Dónde? ¿Viste? Totalmente Sí, va como se ve el sol Ah, épico O sea, así los rayos de luz Como Bueno, vamos A caminar y caminar Sin avanzar Sin avanzar ¿Qué pasó? Creo que en el video se ve Vamos Pues yo le traigo mi buzo acá Y todo ¿Estás grabando? Sí A ver, a ver Ahí fue, ahí fue Bueno, no sé No creo que sea muy bien en el video Pero una garza Googleenlo Y me dicen ¿Qué les parece? Pues vamos A ver hasta que encontremos Un lugar donde ver Algo Interesante Volvemos enseguida ¡Ay, vea, hongos! ¿Quién dijo que yo quiero comer? Yo no sé Los inocentes como ustedes, señor Soy yerbatero Vengo a comer Mafia No, no canto más Porque me cancelan el video Por copyright Bueno, entonces Nos vemos en un momento, gente Bueno, gente Sí, ya hemos llegado acá ¿Hemos encontrado esto? Aquí sí Sueltan Y aquí firmando El trasero de Arna Ah, no ¿Lo puedo poner de miniatura? ¿Así gano más visitas? Entonces muéstrelo usted Like por el trasero de Joseph Pues yo me siento por acá Uy Él va ahí Entonces pues Estoy cansado Estoy cansado Bueno, gente Mientras que Joseph come ¿Qué es eso? ¿Naranja o limón? Eh, eh, mandarina o limón ¿Mandarina o limón? ¿Qué es? ¿Qué es? Pendejo Yo no sabía que se llama Mandarina o limón Es ácida Pero bueno Entonces pues No sé si despediré el video de acá Vamos a ver si encontramos algo por allí Y nos vemos Tal vez en la próxima O en el siguiente video, gente No sé por qué me despido Y ahorita voy a seguir grabando A ver, señorito Joseph Cuéntenos ¿Cómo le está yendo? ¿Qué pasó? O es que quien no corre con su cara Cuéntenos Joseph ¿Qué le está pareciendo? No, eso no La caminata, tarado Hágase allí porque sacó entre la luna Y le ve la cara La la Si algo era una rapaz Si algo era una rapaz Bueno, Joseph, cuéntenos Uno, dos, tres Y ahora ¿pa' dónde vamos? Para allá, yo y para allá ¿Pa' acá? Oye, eso ven pa' acá, Arnold, papi Píllela Púsela Es que si algo es una Es una rapaz Es una rapaz Es un águila, es un águila Sí, mira No sé si se ve Si ahí la ven en el video Hacía ¡Uy! Esto No, que aspiraba así No, no veo que se fue Acá era donde estamos Hace un momento Donde estaban los árboles circulares Acá hizo otro árbol Acá hizo otro Y allá hay otro ¿Qué? ¿Ahora que no va a atacar? ¿Qué? ¿Los garza vas a atacar? Sí Pero, sí, pero cuando hay niños aquí Ve, yo no sabía Aprendiendo de ciencias con Arnold Con Joseph y Arnold Bueno, entonces, pues Vamos a ver si encontramos hongos O algo así No hay, ¿por qué? Ah, no, que gracia, entonces, pues, que venimos Yo vendo droga barrata, gente No sé, pues, si no hay hongos No, no, no Se dice ¡Josep! Así hacen las vacas ¡Mooo! ¡Ay, pillé una garza! En el líbano En el líbano ¿Qué? ¿Qué? Le llegó garza a alguien ¿Imbécil de mierda? ¡Mamá! Vale, no sé si se puede ver Pero, espera, a ver Sí, sí, se ve Ahí ¿Es la ciudad o pueblo? Pueblo ¿Pueblo? Ah, vale Entonces, somos gente de pueblo O sea, no mamá, we Eh Nuestro ¿Es qué? En sí, es la zona urbana Es zona urbana Pero es un pueblo, ¿cierto? Es de acá y ciudad, básicamente Según lo que me di cuenta Ah, ¿y qué más, gente? Pues, nos atacaron los perros Hace un rato Duramos como, ¿cuánto? ¿15 minutos ahí Esperando que los perros se fueran? ¿Y ladrándonos? Yo que en el público Que en el público Ni sé cómo me controle Sí, no sé, es que No sé, yo sé cómo lo grito ¡Ay, un hongo! Al lado de la mierda de vaca Y la fin Que bonitito No se puede comer ¿Por qué? Si es pasto Vale Duramos como 15 minutos Hasta que nos llegó un señor A espantar a los perros No nos pudimos mover Espera, y es que donde yo Era dorado menos ahora Es algo para como Bueno, si me volví en los baños Me volví en baños Sí, pues, no pasa nada Bueno, gente Aquí con los rayos de sol Si me quedas en dos soles Es mentiroso ¡Ay, eso es sol! ¿O qué? Que bueno el video Voy a ver los rayos de sol ahí Y queda haciendo pistola Sin querer Una cárcel, una cárcel, una cárcel No, 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 no Esa sí quedó Esa sí quedó Esa, esa, esa ¡Arnold! ¡Arnold, vea la! Vea, sí se ve, sí se ve Ven un punto blanco así ¡Uy, uy, uy! Esa es Vale Pero es que va ¡Uy, uy! Vale Entonces, pues, bueno Mi rojillos y mi rojillas No, la chimba que yo paso a hacer Por la carretera Voy a andar por acá Calle, pendejo Aquí con Joseph No sé si lo están No nos están viendo Aquí con Joseph Arnold, el desnudo Que va adelante Nos vemos Que sabroso Nos vemos en la próxima Y, pues, recuerden Danle a like Y suscribirse Si todavía no lo han hecho Compartirlo con sus amigos Para que más gente Se una a la familia Ponerlo en los comentarios A dónde quieren que vayamos A nos ponen Vayan a Al nevado Oiga, sí, algún día voy a grabar Cuando esté en el nevado Y, pues Bueno, gente El pelo le tengo hecho un desastre Nos vinimos tipo Cuatro y media de la mañana Y son las seis apenas O sea que ¡Cállate, pendeja! Ya, se cayó Entonces Entonces, pues Bueno, gente Mis rojillos y mis rojillas Sin más dilación Me despido con Me despido con el trasero sucio de Joseph Y con el laguito Y hasta la próxima Bye, bye Joseph Haz una cara graciosa Para al final del video Puto violador Bueno, chao